muy buenas a todos os tenía prometido que íbamos a ver todas las monedas de la de la royal mint bueno todas las monedas de la royal mint ni locos la royal mint tiene que ser una de las junto con la perth mint en mi humilde opinión de las de las cecas que más monedas emite es que es una locura no sólo de bullion sino de todo es que emitir de todo de todo de todo está a tope la royal mint es una locura hacer monedas por un tubo pero me refiero en el tema de britania por ejemplo aquí tenemos 2021 vale britania con su isabel segunda dos pounds aquí ya incluyeron la imagen doble latente está del candado vale muy chula para que nos vayamos haciendo una idea y posicionándonos qué pasó en 2022 más de lo mismo imagen latente doble isabel segunda pues nada repiten diseño así son las britanias pero qué pasó en 2023 pues que se emite la moneda de 2023 todavía con la cara de isabel pero isabel fallece creo que fue en noviembre o diciembre de 2022 sólo que ya tendrían hechas las monedas o estarían ya acuñando las del año siguiente que sólo hacen mucho las cecas entonces bueno se han hecho muchísimas de hecho hace poco se subgastaron las últimas monedas acuñadas con la cara de isabel segunda de estas de las britanias de 2023 y ahora voy a abrir un poquito el plano perfecto estas son simplemente para que veamos 2023 y saber isabel qué pasó en 2023 pues que entonces ya como falleció la reina madre pues sacaron la britania igualita pero con el hijo carlos tercero con charles está ya lo enseña alguna vez en el canal y ya se pusieron ya a la movida máxima pues hicieron una versión de la britania que les presento aquí 2023 que diréis pero si ya saca la de carlos que van a hacer ahora pues sacaron a carlos coronado aquí lo podéis ver la normal sin corona pero va a ser el año de su coronación aquí tenemos esta edición especial coronado de acuerdo desconozco la tirada pero creo que es muy grande porque no he encontrado ningún sitio se está limitado le voy a dar la vuelta para que veáis reina carlos carlos coronado vamos a hacerles un poquito de zoom ahí que los veáis bien qué más tenemos pues como es el año de la coronación tenemos aquí a carlos coronado y aparte del carlos coronado con la britania se hizo otra versión especial aquí todo versiones especiales está así que tiene una tirada limitada ahora lo voy a poner por aquí arriba vale que no me acuerdo lo pongo aquí lo añado de 2023 del coronado veis que esta cara es exactamente igual no varía nada vale esta es la que tiene la britania y esta que tiene es que no lo han puesto la britania no le han puesto que el 6 de mayo de 2023 fue la coronación del rey carlos tercero es que pone la fecha 6 de mayo tiene la medida de seguridad del microtexto veis ahí en el canto que pone la biblia madre mía para ver eso que necesitaría cinco lupas y cinco vidas para verlo bueno laureado carlos tercero y la corona que está bastante bonita y la que os enseñe la semana pasada fijaos que este año ya van cinco que tenemos a carlos sin corona ni nada raro pero por el otro lado no tiene britania tampoco que tiene este macho que la han puesto ahora pues en vez de la britania pusieron el escudo de armas esta también tiene edición limitada la del escudo de armas que era el escudo que pusieron por el 70 aniversario del reinado de la reina isabel segunda que era por el año del jubileo en 2022 pues le han decidido repetir este diseño con el escudo de armas os voy a dejar por aquí la tirada que también tiene tirada limitada para completar ya la joya de este añito 5 e reina rey coronado coronación y escudo de armas un año intenso para los que coleccionamos monedas bullion no solo invertimos yo en mi caso sabéis que soy más coleccionista que inversor pero ahí queda una barbaridad y encima yo como encima compro siempre tres de cada una para el tema de los niños para hacerles también su colección pues nada este año se me ha encarecido mucho el tema de las coleccionar britanias nada más chicos vídeo cortito sencillo y al grano ya os enseñaré más moneditas cuando me vayan llegando de acuerdo sed muy felices y nos vemos en el siguiente vídeo dejadle un like suscríbete al canal adiós a todos adiós a todos adiós a todos